Música Ay a ti se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime con que vas a vivir lo que te hice sentir Dime con que vas a tener otro bonito su amor Hoy me arreglamos porque algo malo hablaros de mí No me das la oportunidad para escuchar mi razón No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí Eres lo que siempre Es que eso originalmente no era coro Uno por flojo lo vuelve A ti se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime con que vas a vivir lo que te hice sentir Dime con que vas a tener otro bonito su amor Hoy me arreglamos porque algo malo hablaros de mí No me das la oportunidad para escuchar mi razón No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí Eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y es de orgullo Orgullosa 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 Me quiere Me quiere Me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Me dice que hoy me odia Que soy lo peor Tito Tito Oye Jotica Si Oye Jotica Oye Jotica Orgullosa Otra Orgullosa Otra otras Bonito esto, bonito Repítalo, repítalo Repítalo, repítalo Ay, no sé si ha valido la pena tantos años por ti No sé si tengo que olvidar cuando dijiste soy tuyo Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mí O debes de estar aburrido de toda mi locura Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir Y no te portes como niña demostrando amargura Yo te asenté Con todos tus defectos voy a dejar Y haga lo que tú quieras Si no hay perdón, creo que no hay sentimiento Mejor me voy con todas mis promesas Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a ti Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor